Muy buenas, soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un hard reset, un reseteo, al HTC Desire 601. Entramos dentro del menú en ajustes, copia de seguridad y reinicio, reiniciar teléfono y pulsamos aceptar, otra vez aceptar, esperamos a que se reinicie y cuando se encienda ya estaría con los valores de fábrica.